¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Yo me amo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Primero les quiero desear un feliz año nuevo, espero se le hayan pasado bien con su familia y ojalá este año esté lleno de mucha felicidad y mucho amor. Antes de empezar si es nuevo a mi canal por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos, subo videos en inglés y en español cada semana. Bueno, hoy les traigo una reseña de un rimel y aquí obviamente pueden ver la diferencia, solo la tengo en estas pestañas y es este rimel de aquí. Y este rimel no es nuevo, es nuevo para mí, nunca lo había probado, pero lo he visto en las ciencias desde hace mucho. Y hoy les voy a enseñar cómo se aplica y por qué me encanta este rimel. Primero me voy a enchinar las pestañas y ya sé que me van a estar preguntando que en dónde compré este enchinador. Este es de Target, solo me costó 2 dólares y es el único enchinador que uso que me funciona muy bien. Además lo dejo ahí como 10 segundos, me aseguro que todas las pestañas estén adentro, lo dejo ahí. Y cuando ya lo quiero quitar, nomás le sigo enchinando así, le sigo apachurrando al enchinador. Mientras lo voy quitando así para que se miren bien bonitas y bien enchinadas. Y voy a poner este enchinador, la página en la caja de descripción abajo por si lo quieren comprar. Y aquí pueden ver el rimel más cerquitas, Great Lash de Maybelline. Y la brochita es como de las brochitas que me gustan, solo que es un poco más pequeño. Y aquí pueden ver la comparación de uno de mis favoritos, que también es de Maybelline, The Colossal Volume Express. Pueden ver que la brochita es básicamente lo mismo, solo que más chiquito. Ya sé que mis pestañas naturales sí están bien largas y muchos van a pensar que con cualquier rimel mis pestañas se van a ver largas, porque ya están largas, pero eso no es verdad. Hay unos que odio porque me bajan las pestañas en cuanto me lo aplico, no me gusta cómo me las separa, no se miran tan largas. Pero sí quería decir eso antes de empezar para que no piensen que con cualquier rimel me van a dejar las pestañas con los mismos resultados. Bueno, y me lo voy a aplicar con la misma técnica que siempre hago cuando no me pongo pestañas postizas. Y nomás le hago de un lado al otro así como un zigzag, mientras volteo la brochita y cepillo las pestañas hacia arriba. Y siento que como el cepillito es un poquito más chiquito, le tengo que poner un poco más de presión a las pestañas. Y cierro el ojo también a la vez cuando lo voy cepillando hacia arriba. Así para empujar las pestañas a la brochita para que todas las pestañas se llenen del producto. Y esta reseña es para las que buscan un rimel que no les baja las pestañas, que les dé volumen y que sus pestañas se miden largas. Y otra cosa que me encanta de este rimel es que no deja grumos y no se corre. También paso la brochita por la pura punta de las pestañas. Bien poquito, aquí no le pongo mucha presión porque no quiero ponerle demasiado el producto en esta parte. Pero sí quiero que le ponga poquito en la punta para que se miren mis pestañas más largas. Hay veces que me gusta agarrar las pinzitas y nomás separar, sí hay unas que están juntitas, nomás las separo con esto. Y sí noto que le da volumen a las pestañas, se miran más largas y me las deja así enchinadas todo el día. Y me encanta mirar el antes y después, y estas, obvio, no están enchinadas, así que apenas se notan las pestañas. Pero me encanta, mira la diferencia. Y voy a dejar el video donde les comparto los rimeles que no me gustan para nada. Y ahí pueden ver los resultados de los que no me gustan y los que sí me gustan. Voy a poner este video en la caja de descripción abajo. Pero bueno, díganme en los comentarios qué es lo que piensan. Y pues aquí está el rimel otra vez, también lo voy a poner en la caja de descripción abajo por si lo quieren comprar. Ok, antes de mandar los saludos, les quiero decir una cosa. Y es que de ahora en adelante voy a empezar a subir más videos en inglés, no sé si han notado. Sí los voy a estar subiendo el mismo día, pero en diferente hora, porque se me hace difícil editar dos videos el mismo día. Pero solo quiero que sepan, si me miran un video en inglés, también lo voy a estar subiendo en español. Ok, ahora el primer saludo va para... Y ya son todos los saludos para el video de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejar sus lindos comentarios, por suscribirse a mi canal y por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video en español, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita y decirme en los comentarios que quieres saludos. Y si eres nueva, dime en los comentarios y te mando saludos en el próximo video en español. Y déjenme este emoji que voy a dejar aquí en los comentarios abajo si dieron todo este video. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye!